Música Hola como estan gente de youtube estamos aqui con un nuevo video Y esta vez vamos a ver Una pelea entre la planta carnívora Y el hongo Si quieren estar a sus lados o Darme retos no olviden comenzar Con el hashtag de AnsonBot y yo lo estaré viendo Y también dejemos Sus preguntas y respuestas Y como sean para yo Verlas pero siempre comentando con el hashtag De AnsonBot Ahora si vamos con la pelea Música 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 Música